Recoge, jugue, desesperada Pero a veces tú, cansado, llegues tan Pero aún así, debo colaborar Para tener un día mejor Recoge, jugue, desesperada Pero a veces tú, cansado, llegues tan Pero aún así, debo colaborar Para tener un día mejor El organizar, es también colaborar Y si veo limpio, me da felicidad Sé que papi, mami, felices estarán Tendré un día mejor Vamos a hacerlo juntos como un gran equipo Cuando recogemos nuestros juguetes Estamos cuidando nuestro espacio Cada cosa en su lugar, hace que sea más fácil Encontrar lo que buscamos Recoger no tiene por qué ser aburrido Podemos hacerlo cantando ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Cantemos junto otra vez! Recoger, jugue, desesperada De jugar, de jugar, de jugar Pero a veces tú, cansado, llegues tan Pero aún así, debo colaborar Para tener un día mejor El organizar, es también colaborar Y si veo limpio, me da felicidad Sé que papi, mami, felices estarán Tendré un día mejor Cuando terminemos, veremos qué divertido es jugar en un espacio ordenado Recuerda, cada acción pequeña que hacemos cuenta Y hace una gran diferencia ¡Sí! Recoger, juguetes, es parte de jugar Pero a veces tú, cansado, llegues tan Pero aún así, debo colaborar Para tener un día mejor El organizar, es también colaborar Y si veo limpio, me da felicidad Sé que papi, mami, felices estarán Tendré un día mejor Tendré un día mejor Tendré un día mejor Tendré un día mejor Tendré un día menos Gracias por ver el video.